Específicamente este es un protocolo específico que tiene que ver con el ordenamiento territorial y obviamente con el desmonte, con el cuidado de las zonas que todavía tienen algo de monte en el sur de nuestra provincia, en el sur oeste, específicamente el trabajo se va a desarrollar en una superficie de aproximadamente 665.000 hectáreas que están como dije recién en el sur oeste lindando al oeste con la provincia de San Luis, al sur con la provincia de La Pampa donde evidentemente en ese lugar hay establecimientos agropecuarios que se dedican básicamente a la ganadería pero también a través de por ahí el desmonte indiscriminado del Calden específicamente logran superficie para realizar la agricultura. Un poco el objetivo de este trabajo va a ser relevar esos establecimientos y obviamente en base al conocimiento que tiene la universidad, específicamente el equipo de trabajo del CSIOT realizar propuestas de lo que sería un manejo sustentable en los lugares donde se pueda hacer ganadería, agricultura y a través de un estudio que obviamente va a llevar a priori un año la duración de este protocolo pero seguramente va a estar continuado de otro para ir avanzando en lo que es el ordenamiento territorial. Yo creo que además uno de los fines que debe tener esta institución como universidad pública estar trabajando fuertemente con el territorio, con la zona de influencia en este caso y obviamente por ahí teniendo el recurso humano lo problemático es conseguir financiamiento en este caso en este protocolo aporta por parte de la provincia ese dinero que es tan útil para avanzar y para en el marco de lo que es la defensa del bosque autóctono y de la biodiversidad de todo lo que debería ser un desarrollo sustentable en ese camino yo creo que es fundamental la función y una obligación de la universidad en este caso de nuestra facultad de trabajar en ese sentido.